¡Démosle un fuerte aplauso! Cuando todos nosotros empezamos desde Cinturón Blanco y seguimos avanzando a través de los años, eso debe ser nuestra esencia, que siempre nos acompañe en todos los proyectos que hacemos, profesionales, en la universidad, en cualquier rumbo que ustedes tomen fuera del gimnasio. Yo siempre he dicho, una vez taekwondista, siempre taekwondista es lo más importante. Y como alguna vez el profe Carlos me mencionó, el deportista hace al cinturón, no el cinturón al deportista. El taekwondista hace al cinturón, no el cinturón al taekwondista. Así que, en nuestro caso, cada uno de nosotros ha sabido representarlo, ha sabido respetarlo, ha sabido honrarlo, y que siempre la filosofía del deporte, de la disciplina que nos imparte el taekwondó, nos acompañe por el resto de nuestras vidas. Un fuerte agradecimiento muy efusivo a Carlos, que en verdad un aplauso para él. Su influencia en mi vida, en verdad ha sido muy importante, porque desde los 11, 12 años, él me formó a ser un guerrero, un guerrero en verdad. Eso se ha quedado dentro de mí todos estos años, así que quería tomarme estas palabras para agradecerte, Carlitos, una vez más, por el impacto que has tenido en mi vida. Muchas gracias. Gracias.